¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de caja! Así como sabéis chicos y chicas, ya ha llegado el evento navideño aquí drop y hoy sólo vamos a abrir la caja más cara de la página. La vamos a abrir en batallas, a ver qué tal nos va. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os llevo a la página y además a los sorteos para depositantes que tengo que añadir más. Espero que en el vídeo de hoy las cosas vayan bien porque sólo está el sorteo mensual para depositantes de 30 dólares en los últimos 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si depositáis con mi código BLACK varias veces, el dinero se va acumulando para que participéis en este sorteo. Además, os da un 10% extra en vuestro depósito y las formas de pagos de la que tenéis en pantalla. Chicos, chicas, esto es lo que me sobró del otro día sumado al sorteo. Por lo tanto, la cosa está chunga. O sea, tengo que ganar la primera batalla de cajas, sí o sí. Así que hoy no me he despertado muy ganador. Hoy creo que perfil bajo, perfil humilde, chicos y chicas. Y esta es que la tenemos que ganar, sí o sí, porque si no el vídeo se acaba aquí. Esta caja, como veis, es la más cara que ha habido en la historia de la página. Y fijaros todo lo que contiene. Es que es una absoluta barbaridad. Así que ahora vamos a hacer esta batalla y luego vamos a meternos en máscaras. Así que, chicos y chicas, rezar conmigo porque esto puede dar bombazos históricos. Y esperemos que se lo den a Zully. ¡Primera cajita que tenemos por aquí! ¡Oh! ¡Tengo ya! ¡Vale, vale, vale! Tranquilidad, tranquilidad. Que nos puede pegar un petardazo. Tranquilidad. No me jodas. Me he cagado, me he cagado. Digo, ¿la Blue Fosfora cuánto está? ¡2.154 dólares! Nos acabamos de doblar. Pero claro, es que solo voy a abrir esta... A ver, también podemos abrir otras más humildes, pero... ¡2.400! Empezamos bien. Eso era una moneda al aire. Y ahora, chicos y chicas, se puede venir la gozadera. Porque ahora... Es que todo eso lo estoy haciendo porque necesito balante para sorteos. Y no es broma. Porque os prometí que en Navidad se iba a liar. A ver, le puedo meter... Vamos a probar con tres cajas, ¿vale? Tres cajas. Modo 2 versus 2. Modo Underdog. Hoy, chavales, nos disfrazamos de humildes, ¿vale? Hoy necesitamos perfil bajo. No necesitamos targets. Son 1.350 dólares cada uno. No me jodas. ¡El ore! ¡El ore! Vale, vamos ganando el momento. Cuidado. Joder, cómo va esta puta caja. Por favor, no. Vale, vamos 1.300. Esto está muy gualado. Esto está muy gualado, por favor. Que sea malo, que sea malo. ¡No! 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 ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me he ganado! ¡No sé por cuánto, pero hemos ganado! ¡Joder! ¡Qué puta sufridera nos ha dado uno superconductor con una deagle! ¿Cuánto estamos ahora? 3.000 pavos. A ver. Esto se me está yendo de las manos. Hay que meterle batalla de perfil humilde. Nos podemos meter en esta, ¿no? De este pibe. Me meto aquí. Como... ¡Hitón! ¿Este no es pro? Este es este tío superfamoso, ¿no? ¿Será él? Hijo de la gran puta. Bueno. Pues cuchillazo de 368 pavos. Cosa que nos lo pone ya muy chunga. Encima saca eso en una caja de mucho riesgo, mucho beneficio. O sea, él ya lleva más de lo que vale la batalla. O sea, nos... ¿Pero qué es esto? ¡Eh! Oye. Joder, el Heaton. Tío. Eh... Pues nada, pues... Pues ya estaría. Eh... Batalla. Pues yo con este tío no vuelvo a pelear. A ver. Tenemos 2.560 dólares. Cuando algo funciona, se suele decir, no lo cambies. Ah... Voy a seguir así. Y yo diría 2 versus 2 otra vez, chavales. Esto es una moneda... Es que jugar me da un 25%. Si gano esta, prometo que la última batalla será contra 4 jugadores. Pero es que... Es que... Es que es mucha pasta, chavales. 1.350 pavos. Recordadme, necesitamos caca. No quiero nada. Quiero que se forren ellos. Ojito a esos anfibios. Ojito a esos anfibios. Vale. Es que yo veo en la cara. Yo sé que si digo, depende del estado. Por favor, que no me den nada. Vale. Vale. Perfil bajo. De nuevo. Perfecto. Nosotros llevamos 700 y algo y ellos llevan 1.300. Cada catón me tiene que ocurrir. Hemos ganado. Pero no sé si hemos ganado dinero, chicos. No sé si hemos ganado dinero. Hemos ganado 100. Joder, un carambil lore, tío. Es que es un carambil lore. Os digo una cosa, ¿vale? Yo ya me quedo con esto. O sea, este carambil me puto flipa. Pero... Vamos a hacer una batalla que os va a gustar mucho. Vale. Es que esto puede salir muy mal, ¿eh? Underdog, tío. Yo creo que Underdog, ¿eh? Es que está saliendo todo ahí en Underdog. Chavales, cuando algo funciona, no le cambiéis. Ya tenemos el carambil lore. Ahora esto suma. Por favor, que no me dé nada. He perdido. Ha ganado el del... Ah, tío. Por 40 pavos. Pero tampoco es una batalla que nos gustaría haber ganado porque hubiéramos... Bueno, sí, la verdad es que sí. Pero me refiero, ¿no? Que no es que haya dado un... Un hitazo de la hostia. Vamos con la segunda y presumiblemente la última. Qué puta locura estoy haciendo hoy. Por favor. Por favor. Dame puta mierda. El cuchillo ese de navaja. Una Horus. ¡Tío! ¿Por qué no me toca el cuchillo ese? Vale. ¿Cuánto tenemos? 1345. ¿Veis aquí? Aquí se que ha pegado el tardazo. Tenemos 319. Puedo canjear. Atrapa el Grinch. Y puedo hacer última. Vale. Os recuerdo, chavales, que si abréis cajas del evento en cambiador, podemos canjearlo por dinero. 50.000 puntazos. Vale. Necesito algo más o menos de 50 dólares. 34 más. Tenemos, tenemos últimas, chavales. Y con esto acabamos el vídeo. Esta mierda no la hagáis vosotros. Yo por puto content y porque se me va la olla. Es que quiero batalla final. ¿Vale? ¿Tengo esto? Mira, voy a poner dos jugadores underdog. Hoy somos underdog, chavales. Y esta puede ser la última batalla. Si gano, hacemos la final de los 450 entre cuatro jugadores. Venga, va. Esta también puede pegar hostias, ¿eh? El good night, tío. 240 pavos. Por favor, que le den algo interesante a Foxy. Hemos perdido ya. Hemos perdido, tío. Ay, pero bueno, nos llevamos, eh, de cada mil lores, chicos y chicas. Decidme en comentarios ¿os gustaría para sorteo o me lo quedo yo? Y en base a lo que lea, el martes os diré que hagacemos con él. Y con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado esta locura. Dudo que la repita. Y eso sí, si recibo mucho apoyo, lo haré. Y si os gusta el contenido de Kidron, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.